¿Habría que haber golpeado el momento en que el partido decidieron entrar a la tienda? Seguro. Falta de la necesidad de reconvertir un gol cuando lo hacemos, cuando tenemos opciones para liquidar o no lo hacemos y nos vamos a regalar. Llevan demasiado regalo él, parece que no obtuvo ni siquiera un solo gol. Seguro, pero era una pelota parada y después se va a hacer. ¿Es parte esto de la falta de gol que por ahí viene sufriendo estos partidos? Seguro, ¿no? Por lo menos va contra un desabodo, ya el tiempo que lo entiendo está manejando bien. Bueno, vamos a hacer falta.